Hola chicos, espero que estén muy bien. En este vídeo veremos en detalle el aparato reproductor femenino, sus partes, las funciones que realiza y cómo las lleva a cabo, así como algunas enfermedades que puede sufrir. Comencemos preguntándonos qué es el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino es el sistema de órganos del cuerpo humano que se relaciona con los aspectos reproductivos sexuales de la mujer, es decir, con la capacidad que ésta tiene para tener hijos, y se encuentra formado por distintos órganos como la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Aunque este sistema puede llevar a cabo múltiples funciones, como ya les dije, la reproducción sexual es la más importante. La reproducción sexual es el proceso por el cual dos individuos, un hombre y una mujer, pueden procrear a más hombres y mujeres al interactuar en un proceso físico conocido como cópula. Este proceso busca acercar las células sexuales de la mujer, conocidas como óvulos, a las células sexuales del hombre, conocidas como espermatozoides. ¿Para qué? Para formar una nueva célula que dará origen a un nuevo ser humano. Aunque la participación del aparato reproductivo masculino es imprescindible para que un hombre y una mujer tengan un hijo, es el aparato reproductor femenino el sitio donde se forma y se desarrolla inicialmente el bebé, y desde el cual ocurre también su alumbramiento. Ahora que sabemos qué es el aparato reproductor femenino y cuál es su función principal, veamos rápidamente cómo está constituido. El aparato reproductor femenino está formado por un conjunto de órganos externos y otros internos. Los órganos o estructuras externas de este aparato, que también se conocen como genitales, como su nombre lo indica, son las que se encuentran expuestas en la superficie del cuerpo de la mujer. Estos órganos cumplen principalmente funciones de protección, pero también permiten la entrada del esperma masculino en el interior del cuerpo femenino, lo cual resulta súper importante para llevar a cabo el proceso reproductivo. Ahora veamos en detalle los órganos internos del aparato reproductor femenino. Estos órganos se encuentran en la región pélvica abdominal de las mujeres e incluyen a la vagina, el útero, los ovarios y las trompas de falopio. La vagina es una especie de canal muscular que se abre hacia el exterior muy cerca de la uretra, un tubo por el cual la orina es descartada. Se encarga de conectar la parte más baja del útero, conocida como cérvix, con la parte externa del cuerpo y también se conoce como canal de parto. La vagina permite tanto la entrada del pene durante la cópula como la salida de la sangre durante la menstruación y del bebé durante el nacimiento. El útero o vientre es un órgano hueco con forma de pera formado por paredes musculares. Tiene dos porciones, la cérvix y el corpus. La cérvix es la parte inferior conectada con la vagina y el corpus es la región superior que se expande para soportar al desarrollo. Ahora bien, los ovarios son tal vez los órganos más importantes de este aparato. Se trata de dos glándulas pequeñas ovaladas ubicadas a ambos lados del útero, las cuales se encargan de la producción de los óvulos y de algunas hormonas sexuales femeninas. Cuando una niña nace, sus ovarios contienen cerca de 500.000 óvulos, que son todos los óvulos que tendrá hasta la adultez. Y finalmente, las trompas de falopio son dos tubos delgados que se encuentran en la parte superior del útero y que sirven de túnel para el transporte de los óvulos. Bien, ya que hemos visto cómo está constituido este aparato, veamos ahora qué función cumple. Si bien este aparato cumple muchas funciones en el cuerpo de las mujeres, tanto durante la niñez como en la edad adulta y en la vejez, una de las funciones primordiales de este sistema de órganos es la de producir las células necesarias para la reproducción sexual, es decir, para la formación de un nuevo ser humano, las cuales se conocen como óvulos u ovocitos. Los óvulos son gametos femeninos, es decir, la contraparte femenina de los gametos masculinos conocidos como espermatozoides. En los óvulos se concentra prácticamente todo el alimento que nutre al embrión que se produce cuando tiene lugar la fecundación, que es el proceso durante el cual ocurre la fusión entre un óvulo y un espermatozoide. En ellos se almacena la mitad de la información genética que dará lugar a un nuevo individuo. El aparato reproductor femenino no sólo produce los óvulos, sino que también los ubica específicamente en el lugar donde son accesibles a los espermatozoides que un hombre introduce en el cuerpo de una mujer durante el coito o la cópula. Asimismo, este sistema de órganos se encarga de la implantación de los óvulos fecundados en el útero y de la protección, nutrición, oxigenación y cuidado del bebé que se va formando a lo largo del embarazo, que en los seres humanos corresponde a un periodo de nueve meses. Como les decía anteriormente, estas funciones asociadas a la reproducción sexual no son las únicas que cumple este aparato, sino que también es capaz de producir específicamente en los ovarios unas hormonas conocidas como estrógenos y progesteronas, que participan activamente en distintos aspectos del control del desarrollo sexual, la menstruación y el embarazo. Ahora veamos cómo es que hace este conjunto de órganos sexuales femeninos para llevar a cabo este conjunto de funciones que hemos visto. Para comprender esto, debemos ver por separado algunos procesos básicos que lleva a cabo y cuáles son los órganos que participan en cada proceso. Estos procesos son el ciclo menstrual y la menstruación, las relaciones sexuales que terminan en el embarazo, el embarazo per se, es decir, el desarrollo embrionario, y el parto o alumbramiento. Pero antes de comenzar a describir cada uno de estos procesos, debemos tener claro lo siguiente. Las células sexuales o gametos femeninos, los óvulos, son producidos y almacenados durante el desarrollo embrionario por los ovarios. Por ello, cuando una niña nace, lo hace con una cantidad de óvulos finita, es decir, bien definida, los cuales comienzan a liberarse cuando ya están maduros y esto ocurre al comienzo de una fase conocida como pubertad. La pubertad es el proceso de maduración sexual que se da tanto en hombres como en mujeres a principios de la adolescencia. Tiene lugar gracias a una serie de hormonas producidas por estimulación nerviosa y que en las mujeres estimulan a los ovarios para la producción de estrógeno y hormonas sexuales que conducen a la madurez sexual. Cuando la pubertad finaliza y se comienzan a observar los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo el crecimiento del busto y la aparición del vello púbico, las mujeres comienzan un proceso cíclico que continuará por la mayor parte del resto de su vida adulta, el ciclo menstrual. El ciclo menstrual comienza con la ovulación, un evento que tiene lugar aproximadamente una vez al mes y que consiste en la liberación de un óvulo desde los ovarios hacia las trompas de falopio. Dicho óvulo en principio está listo para ser fecundado por un espermatozoide y desarrollarse en un embrión. Si el óvulo liberado por los ovarios no llega a ser fecundado por un espermatozoide, para lo cual debió darse previamente la cópula, este abandona el cuerpo alrededor de dos semanas después, a través del útero y de la vagina en combinación con sangre y parte del recubrimiento interno del útero. Puesto que todo este proceso ocurre con la participación de gran cantidad de hormonas, es muy común que las mujeres sientan algunas molestias en los días previos, lo que suele denominarse síndrome premenstrual. Este síndrome puede estar caracterizado por la aparición del acné, cansancio, dolor del busto y o espalda, diarrea o constipación, irritabilidad emocional, dificultad para la concentración, calambres abdominales, antojos alimentarios, hinchazón de piernas y de vientre. Continuemos ahora con las relaciones sexuales y el embarazo. Si un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales durante la fase de ovulación del ciclo menstrual, puede ocurrir la fecundación de ese óvulo liberado. Las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer consisten en la introducción del pene masculino en el interior de la vagina y la deposición allí de miles pero miles de espermatozoides, cuya función potencial es viajar por el útero hacia las trompas de falopio y fecundar al óvulo que ha sido liberado. Solo un espermatozoide puede fecundar a un óvulo a la vez, aunque puede haber excepciones. La fecundación consiste en la introducción del núcleo del espermatozoide en el citosol del óvulo y la fusión de ambos núcleos celulares, cada uno de los cuales posee la mitad de la carga genética del individuo que los produjo. Ahora bien, veamos el embarazo y, por tanto, el desarrollo embrionario. El resultado de la fecundación es una célula nueva conocida como cigoto. En este punto comienza el embarazo y el desarrollo embrionario del nuevo ser. Algunos días después de este proceso, el cigoto comienza a dividirse, formando una estructura llamada blastocisto, muy pequeña y formada por una pared de células y un interior hueco lleno de fluido. El blastocisto continúa su desarrollo y entre el sexto y el décimo día posterior a la fecundación se adhiere al endometrio, que es el recubrimiento interno del útero. Este periodo se conoce como implantación. Una vez en el útero, continúan los procesos de división y de migración celular, que más adelante corresponderá a una fase conocida como gastrulación, en la cual se forman las capas germinales de donde se originarán los diferentes órganos y tejidos del cuerpo del feto. Cuando el embrión alcanza aproximadamente la novena semana de gestación, ya se han formado los principales órganos y sistemas corporales, y éste comienza a llamarse feto, el cual continúa creciendo progresivamente. El proceso de desarrollo y crecimiento lleva alrededor de unas 38 a 40 semanas, que corresponden a más o menos 9 meses, hasta que se produce el alumbramiento. La finalización del embarazo consiste en la salida del bebé a través de la vejina, que entonces se conoce como canal de parto y es capaz de expandirse un diámetro muy cercano a la cabeza del bebé. Es de esta manera como el conjunto de órganos sexuales femeninos trabajan en conjunto para llevar a cabo un funcionamiento normal, pero como todo sistema corporal puede verse perjudicado y sufrir enfermedades que pueden traer como consecuencia un mal funcionamiento, así como molestias en los mismos. Algunas de estas enfermedades son el cáncer, que puede formarse en cualquiera de los órganos de este aparato, bien sea el útero, los ovarios o la vagina, la endometriosis, que tiene que ver con el crecimiento del endometrio en otra región del aparato reproductivo diferente al útero, el síndrome de ovarios poliquísticos causado por la producción exagerada de hormonas en los ovarios, lo que resulta en el desarrollo de quistes en estos órganos, el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una enfermedad derivada de la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana VIH, generalmente contraído por tener relaciones sexuales sin protección con personas infectadas o por recibir transfusiones sanguíneas de personas infectadas. Y finalmente, también pueden darse infecciones virales o bacterianas debidas a la mal higiene y a otros factores. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado este video, si ha sido así, les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal para que sigan disfrutando de nuestros videos educativos.